Bueno, aquí estamos en el primer ejercicio de guitarra con el grupo DJ's Guitar Exercise. Este primer ejercicio lo primero que vamos a aprender es primeramente que si vamos a comprar una guitarra tenemos que saber más o menos qué buscar en la guitarra. Vamos a mirar la guitarra y los principios que vamos a buscar cuando vamos a comprar una guitarra es lo que se dice la acción o the action. La acción es la distancia entre la cuerda y el diapasón o el fingerboard. El fingerboard es donde se ponen los dedos para tocar. Si las cuerdas están demasiado de aparte o demasiado de lejos del diapasón o del fingerboard, if it's too far, entonces es más difícil apretar la cuerda y sacar un sonido. Pues cuando se va a comprar una guitarra uno siempre quiere probar por lo menos cinco, seis, siete diferentes guitarras y también cuando va a comprar la guitarra algo más o menos que te haga falta debe de ser algo entre 150 a 200 dólares más o menos. En el futuro cuando aprendas más y estés seguro que quieres seguir aprendiendo entonces puedes comprar una guitarra puede ser una guitarra de 500, 700, 1000, 1500 dólares dependiendo de este algo que te guste. Puede ser una guitarra con las cuerdas de acero o las cuerdas de neón, no importa cuál de ellas, pero lo que vamos a buscar en la acción vamos a buscar que no haya ningún nada roto en la tapa, en la tapa que no haya cracks, que no haya apartamiento en la tapa. Uno le puede hacer así y uno puede oír si hay algún sonido de que la tapa no esté en orden. Entonces vamos a mirar la guitarra y ya sabemos ya que lo más importante es la acción y también vamos a aprender dos acordes que puedes usar cuando vaya a comprar la guitarra que te voy a enseñar cómo poner los dedos para hacer un sonido para oír la guitarra. También cuando compre la guitarra en el futuro a un tiempo a otro se va a romper una cuerda o algo así. Cuando compre la guitarra la compra en una tienda que sea una tienda de instrumentos que tenga personas sabiduría con sabiduría sobre tocar la guitarra porque ellos te pueden enseñar cómo cambiar la cuerda en todas las guitarras son un poquito diferentes, pues te enseñan cómo cambiar la cuerda si una cuerda se rompe. Siempre quieres tener dos juegos de cuerda aparte. Si acaso se rompe una cuerda siempre tener cuerda para reponerla. Vamos a ver la guitarra también otra cosa que vamos a comprar al mismo tiempo que compremos la guitarra el estuche para que pueda tener la guitarra bien este que no se te dañe y también vamos a comprar un stand un stand o un para uno poner para la guitarra algo así como este aquí esto se pone la guitarra aquí encima no por nunca poner la guitarra sobre una mesa o algo así un así parador para la guitarra en la guitarra el parador y una cosa más muy importante jamás 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 puede aprender a tocar la guitarra si la guitarra no está afina hay muchos diferentes de afinadora aquí hay una este una de que yo usa que se la pongo encima de una mesa y afino la guitarra y la que debes de comprar para tu guitarra es como este que está aquí antes de seguir ahí vamos a que le tengo que dejar saber no puedes tener uñas largas para aprender a tocar la guitarra nunca no va a poder apretar la guitarra la cuerda sobre el diapasor o el fingerboard las uñas tienen que ser cortitas bien cortitas para las muchachas que cuando salen a un baile o a un festival o algo así ellas pueden usar uñas las uñas postizas que se ponen para salir a hacer este de algo para cualquier cosa pero las uñas tienen que ser cortitas porque aprieta la cuerda aquí con esta punta si tienes uñas no puedes apretar la cuerda la uña está en el medio pues no olvides si no te quiere contar las uñas entonces no puedes aprender a tocar la guitarra vamos a mirar la guitarra ahora vamos a mirar en la afinadora que tenemos aquí estaba puesta así que la guitarra se le pone hacia encima entonces cuando uno va a afinar la guitarra así es que uno la fina también va a usar una púa cuando cuando vaya a comprar la guitarra hay diferentes de púa pero está importante porque esto se pone en el dedo y no se cae se aguanta así o se aguanta así aparte cuando vayamos a aprender más acorde y cosas así tengo enseñar cómo usar el bajo para tocar el bajo y la guitarra la misma vez hay entonces esta es la púa si quiere esta es la que yo uso me manda un email en el en el post que puse este agosto 8 donde mande el diagrama de la guitarra cuando mande esto escribió unas cuantas cosas y ahí está mi email en mi facebook en la página me pueden mandar tu dirección y yo te mando una púa de ésta entonces en el futuro te enseño cómo ordenarla para que tenga 456 hasta duran 6 meses 8 meses de sin romperse pero cuando se pone esto se pone la en la en el de oeste así y queda así más o menos la parte plana así sobre la pipita del dedo y entonces que quede así más o menos así es que queda la púa entonces cuando se toque en la guitarra se toca así así o así depende vamos a estar aprendiendo muchas cosas vamos a aprender muchos acordes vamos a aprender canciones te voy a enseñar cómo usar estos diagramas estos diagramas tienen los acordes y tiene la letra cuando aprendemos la primera canción vamos a aprender la letra y te voy a enseñar cómo usar eso te voy a enseñar los acordes que se van a usar hoy vamos a aprender dos acordes los dos acordes que vamos a aprender para cuando vaya a comprar la guitarra ya tenga más o menos en mente como como tocar por lo menos dos acordes para que oiga la guitarra como suena vamos a decir el primer acorde viene siendo vamos a aprender los dos acordes que vienen siendo y mayor esto va a estar en el facebook lo puede lo puede imprimir del facebook estos son los dos acordes que vamos a aprender viene siendo aquí viene siendo el y minor en inglés o mi menor en español mi menor aquí lo dice mi menor y minor y vamos a aprender el mi mayor y en inglés y mayor estos circulitos que están acá arriba estos circulitos quieren decir que la cuerda se toca sin ponerle dedo sin oprimir ninguna cuerda quiere decir que estas tres cuerdas se suenan pero sin ponerle dedo está pues esta cuerda aquí se suena o se le da sin ponerle dedos nada más que saben usar estos dos dedos aquí aquí en la mi mayor o la y minor estas dos se tocan sin ponerle dedos porque tienen los dos ceritos arriba y esta tiene el cerito arriba aquí en algunos acordes va a haber en vez de el cerito va a haber una equis la equis indica que esa cuerda no se toca no se toca ni con ningún dedo ni se le da a la cuerda la cuerda no se toca si tiene una equis arriba pues en otras palabras decir por lo menos que este que este cerito en vez de ser un cerito sea una equis quiere decir que esa cuerda no se toca right vamos a llegar a alguno de esos acordes que van a tener la equis en estas dos se tocan todas las cuerdas pero se ponen estos dos dedos y en otras tres dedos voy a enseñar ahora la mi menor la mi menor viene siendo déjame mover la cámara que así viene siendo la quinta cuerda o estos son trastes estos se llaman trastes como enseñan en el diagrama que estos son se llaman trastes uno dos tres cuatro y para abajo alguna guitarra tienen 20 trastes algunos tienen 22 trastes y lo que sea cuando estamos hablando de trastes donde ponen los dedos estamos hablando del espacio arriba del traste en el espacio arriba del traste si digo por ejemplo el primer traste quiere este primer traste los dedos se van a poner aquí adentro nada más no puede ser y no se puede tocar el traste adentro del traste aquí el segundo traste viene siendo este el tercer traste viene siendo este aquí sin ponerle el dedo encima de lo tenaste aquí el primer traste el segundo traste y el tercer traste ok para tocarla mi menor y minor se pone este dedo se pone este dedo en la quinta cuerda y este dedo en la cuarta cuerda ahí en el primer traste allá adentro adentro que diga en el segundo traste que viene siendo aquí los dos dedos en el segundo traste en la quinta cuerda y en la cuarta cuerda y aquí este dedo va a aguantar la parte de atrás de la guitarra para oprimir las cuerdas para abajo para apretarla eso ayuda este dedo el que ayuda a apretar la cuerda así y si ve el dedo allá atrás así es que va entonces uno va a tocar la mi menor suena así esa es la mi menor entonces la mi mayor que viene siendo esta que está aquí en diagrama entonces esa viene siendo los mismos dos dedos en el segundo traste entonces se le va a añadir este dedo en el primer traste aquí adentro en la tercera cuerda aquí aquí en la tercera cuerda y eso suena así mi menor mi mayor y no la puede tocar entonces en la próxima lección vamos a aprender dos acordes más que vamos a poder hacer una canción con esos cuatro acordes van a ser por ejemplo no 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 ese que estoy tan con tocando en la viene siendo la la si la si en español o la vi en inglés sí sí 7 visada ese lo aprendíamos en la en la en el próximo ejercicio ok pues por ahora tenemos la mi menor y la mi mayor cuando compre la guitarra usen esos dos acordes para oír más o menos cómo suena la guitarra si los dedos siempre van a doler los dedos un poquito porque está empezando a aprender según uno va aprendiendo más y más los dedos uno se le ponen más o menos callitos por dentro que te ayuda y entonces ya saben en la primera en la próxima lección vamos a aprender mucho sobre los próximos acordes entonces vamos a empezar a aprender la primera canción lo de lo de la afinadora la afinadora cuando se usa cuando déjame poner la cámara así para que se vea la afinadora la afinadora cuando se usa cuando le dé a las cuerdas para final ella indica ella indica la cuerda que le está dando esa viene siendo la mi la segunda viene siendo la si la cuerda la cuerda la cuerda tiene siendo la C la cuerda la re la cuerda la cuerda la cuerda la cuarta cuerda Viene siendo la re en español re, la re en inglés la di, la di, la próxima cuerda viene siendo la o en inglés ey, ey, se la ey en español la, ey, entonces la última se llama mi también, pero es mi en la sexta cuerda, si te das cuenta esta es la mi, pero es la mi baja, la sexta cuerda, esta es la mi también, que viene siendo la primera cuerda, si se dan cuenta más o menos tiene el mismo sonido, lo único que une es baja y una es alta. Y también en el futuro les voy a enseñar a afinar la guitarra sin una afinadora, alright, pero por ahora, poquito a poco vamos a aprender a usar la guitarra, la guitarra uno tiene que estudiarla y poquito a poco, uno va aprendiendo como tocar la música. Aprende de todo eso, aprende ranchera. Aprende de todo eso, aprende ranchera. Bueno, ve니까 루� Dora. Bueno, seguimos en la próxima cualquier pregunta que tenga, nada más que me pueden mandar este una nota en el Facebook. Me puede escribir al email, y el email mío es dj44anero Covid 1 online.net. Como dije anteriormente, está eso escrito en el post que puse agosto 8 que tiene el diagrama. ¿Cuál fue el primero? Bueno, pues buena suerte. Y por ahora tenemos a Gabriel, tenemos a Nery, Minor, Javier y Julio que están en el grupo. Es bueno poner, me deja saber si quiere estar en el grupo, porque el grupo cuando, muchas veces cuando mande algunos posts los mando todito al grupo, pero también va a estar todito en mi página del Facebook. Esto también va a estar, que diga, también va a estar en el YouTube. Estoy encontrando la manera de preparar los videos de YouTube al Facebook para que sea la mejor calidad, para que se vea bien y se oiga bien la instrucción. Bueno, buena suerte y a ustedes que van a comprar la guitarra, cualquier pregunta que tengan, nada más que me la ponen en Facebook o me mando un email y aquí vamos a aprender a tocar la guitarra y vamos a aprender a cantar y hacer de todo. Buena suerte. Bye.